¿Qué es lo que acaba de hacer? ¿Cómo me va a hacer eso? Si me quiere, está conmigo, yo no lo conocía bastante que a ella. Pero si está comenzando una relación, obviamente, ¿cómo me va a decir eso de así, en entrada? Gracias. Es que tenés que entender que Toto es su amigo de hace años y como no dan ni un mes, él lo va a preferir a él. Pero mientras pasa el tiempo y vos te ganes más su cariño, así como pasó con Starling, te va a llegar a preferir a vos. Eso es buen tiempo. No tienes que ponerte mal por eso. Pero si hace eso, no debería decírmelo, digamos. Digo yo, digamos. De pecho, digamos, me lo dijo. Ay, por eso no sé para qué me meto en estas cosas ahí. Por eso no quiero y no quiero tener novia hasta que llegue el indicado. ¿Vos crees que era fuera de novia el indicado? ¿Por lo que dijo? O sea, lo que me dijo ahorita. Y también la otra vez me dejó ahí plantoneada y se fue con sus amigos. ¿Te dejó plantoneada? Esa idea que se fueron al churrasco. Bueno, al parecer no es lo que parece. Creo que voy a tener que saber sobre el lugar de esto de la relación. ¿Qué fue lo que le molestó a Stephanie? Que me diga que si él, que él se ponga a elegir entre Toto o yo y obviamente que yo iba a salir perdiendo. Entonces, de entrada él, o sea, me está dando a entender de que siempre va a estar con su amigo, su primo y nunca va a tomar en serio a las chicas. O no sé, digamos, cómo lo podría entender, pero no sé, me hizo pensar un montón de cosas. ¿Cómo lo esperaba Stephanie tan pronto? No lo esperaba, pero a ver, creo que también mi palabra influye y tiene mucho valor en la relación. Y bueno, voy a decidir y voy a pensarlo bien si esto continúa o no. ¿Es difícil todo esto? ¿Te estás decepcionando quizás de Rafael? Sí, al principio fue bonito y bueno, como que ya consiguió de que sea su novia y ya como que estoy viendo su verdadera cara. ¿Es un error decirle que sí? Creo que sí. ¡A mí, viejo, a mí! ¡Rafael, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí, a 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 mí, a mí, a mí, a mí! ¡No, por qué no es de casa Fabricio! ¡No, no, mira, camionando! ¿Saben qué? Si le cuento a mi madre me va a decir que adiós, adiós Rafael. Yo te había dicho, incluso, con seriamente detrás de cámara, no me vas a elegir. No, yo te dije, ay, todo, 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 y vos fuiste el que dijiste, no me vas a elegir, no me vas a elegir. Te lo dije, te lo dije, la segunda vez que te lo decían, no me vas a elegir, la primera vez. No, 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 no. No, 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 no